que hemos elaborado conjuntamente. Presidido por el Monseñor Emil Paol Cherick, nuncio apostólico en Argentina, enviado especial de su santidad, hoy se ha iniciado el diálogo nacional durante un encuentro entre representantes del gobierno y de la oposición con el propósito de establecer las condiciones para convocar una reunión plenaria en la isla Margarita el día 30 de octubre de 2016. En esta reunión, efectuado bajo los auspicios de la Secretaría General de UNASUR, representada por su director de Asuntos Políticos, participaron en calidad de acompañantes la Santa Sede, los expresidentes Leonel Fernández, José Luis Zapatero y Martín Torrijos. En este contexto, y para facilitar el trabajo entre los representantes del gobierno y de la oposición, se presentó una propuesta de los acompañantes con las premisas, temas, metodología y cronograma del diálogo basado en las reuniones exploratorias. De igual manera, acordaron trabajar en conjunto las condiciones para garantizar la seguridad y el desarrollo pacífico y democrático de las manifestaciones públicas previstas para los próximos días. La reunión celebrada hoy ha transcurrido en un clima de respeto, cordialidad y voluntad política para hacer avanzar este proceso que tiene como objetivo esencial a los venezolanos su futuro, la superación de las conjunturas económicas, sociales, políticas e institucionales, fundamentales para la necesaria convivencia democrática que requiera la sociedad venezolana. El objetivo del diálogo nacional es la búsqueda de acuerdos, la creación de un clima de confianza, la superación de la discordia y la promoción de un mecanismo que garantice la convivencia pacífica. Gracias.